Muy buenas gentes del mundo, que os reunís cada tiempo para ver qué tenemos que contaros desde Nueva Partida. Regresamos, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo veo que con tu mano hay un poco... Pues este ha sido el motivo por el que no hemos tenido Nueva Partida todos estos días, que había gente que me decía, ¿volverá, volverá? Sí, sí, ya ha vuelto, aquí estamos, hola, ¿qué tal? Mayoría de edad, nivel 18, ¿no? Señor, nos hacemos mayores. ¿Nos llamarán para ir a la mili? Ah, no, que eso ya no se lleva, tío. Menos suerte. Sí, no se puede jugar tanto la Game Gear, tío. No, la verdad es que trae sus consecuencias, pero bueno. Señor. Estamos de vuelta, con ganas de darle a la actualidad. Vámonos. Y como primer tema que os queríamos traer, viene un poco en relación con estos últimos lanzamientos. Quizás, no sé si os habréis dado cuenta algunos, pero se están repitiendo ambientaciones. Tenemos el reciente God of War, que cuando veáis este vídeo ya habremos publicado el análisis, con esa ambientación y mitología nórdica. Tiempo atrás, no mucho, también tuvimos Hellblade, que cogía también un poco de vikingo, un poco de celta. Un poquitín más atrás también teníamos Horizon Zero Dawn, con esa misma ambientación y tal. Y lo que queremos comentar un poco es, tantos estos juegos que, quizás ambientaciones que se repiten, como este tipo de, digamos, ambientación un poco más realista o un poco más fantasiosa. Sí, la idea es partir de esa premisa, comentar un poco el porqué de que, en tiempo relativamente corto, se hayan repetido estos ejemplos, como de moda, ¿no? Si quieres, de ambientaciones que tienen que ver con la mitología nórdica. Y nosotros planteamos esto, como digo, como un punto de partida para hablar de ambientaciones que, de un tiempo a esta parte, el videojuego abraza, ¿no? Aumentaciones de corte más fantástico o de corte más realista, cuáles os gustan más, cuáles nos gustan más a nosotros. Vamos a ver, quieres, a empezar a hablar por, a empezar hablando de estos juegos que tú decías y de esa ambientación nórdica y de lo que puede justificar la elección. ¿A ti qué te parece en ese sentido? ¿Crees que ha sido coincidencia lo primero que hayan...? Es verdad que desde un tiempo para aquí llevaba bastante sin verse. Quizás Skyrim en 2011 y poco más. Hace no mucho apuntaba también Salva Odin Sphere, pero creo que es en 2008 si no me equivoco. Entonces, no es una ambientación que se haya visto mucho. Tal vez, pues, sean tendencias dentro de la industria, porque tiempo atrás, muchísimo tiempo atrás, en la PlayStation 1 se veían muchísimos juegos bélicos ambientados en selvas del Pacífico Sur y demás. Ciertos juegos también posapocalípticos que tenían más o menos el mismo estilo posapocalíptico de Ciudad Destruida Desértica. Luego también hubo una época que se apostaba muy mucho por la distopía, ¿no? Un poco tenemos Bioshock y ejemplos del corte, ¿no? Sí, entonces parece que sí que se tiran un poco por las tendencias. Ahora, el por qué, cuando los videojuegos tienen ese, digamos, ese plazo de lanzamiento tan escaso entre ellos, es decir, no da tiempo quizás a que uno se fije en el otro, ya no lo sé quizás. Y además, hablando de títulos como Hellblade y God of War, que no tienen absolutamente nada que ver. Claro. Es decir, solo se fijan en la ambientación. Entonces, es un poco difícil entender quizás que haya lo que se podría decir, hablando rápido y mal, espionaje industrial, ¿no? Vamos a copiarnos de, porque no da tiempo tampoco, ¿a qué tal? Pero parece que hay como una mente colmena dentro de la industria que todos piensan en la misma dirección a la hora de ambientar sus títulos. Esa es la forma bonita de presentarlo. Tú hablabas del espionaje industrial o entre compañías, ¿no? Yo no descarto que eso exista ya no solamente a nivel de ambientación, sino a otros sectores, segmentos. Claro. A nivel jugable, a nivel de planteamiento de fórmulas, bueno, que vamos a decir de las máquinas, ¿no? Y de cómo el éxito de un dispositivo o de una apuesta concreta para jugar hace que las demás se suban al carro enseguida. Pero con respecto a la ambientación, que es un poco lo que traíamos hoy, cabe preguntarse además si dentro de esas modas, dentro de esas tendencias, las apuestas por temas o por ambientaciones un poco más realistas están hoy de capa caída o al revés. ¿Cómo ves tú un poco la movida en cuanto a la apuesta por lo fantástico versus apuesta por temas más realistas? Yo creo que sí que parece, desde mi punto de vista, hay una tendencia un poco más a lo más realista. Me da esa sensación. Aunque luego al final, porque lo primero que se me vino a la cabeza fue Uncharted, ¿vale? Pero sí es verdad que luego Uncharted siempre tiene sus toques un poco más pulp, con esos poderes, esas magias, esos temas un poco más místicos, pero todos empiezan con lo realista. Pero eso realista, repito, con pequeñas pinceladas. Lo vimos también con The Last of Us. Es una ambientación posible, con una explicación muy lógica de por qué se ha llegado a ese momento. Lo vemos, repito, con Uncharted. God of War tiene esa ambientación fantástica, pero parece tener este nuevo God of War también los pies un poco más en la tierra, un poco más serio, aunque nos enfrentemos a hidras gigantescas. Pero yo creo que sí, que parece que el juego dice, oye, queremos contar historias adultas, seamos menos fantásticos en nuestra ambientación. Queremos contar historias un poco más ligeras, luces y colores. Es la sensación que ahí me transmite. Estoy de acuerdo. Y si piensa uno en la evolución del videojuego, como sabéis, yo siempre jugando mi papel desde, no voy a decir sus orígenes, pero sí desde hace un par de décadas, ¿no? O incluso tres atrás. La apuesta era siempre, casi de forma unánime, por lo fantástico, lo irreal, lo caricaturesco, el dibujo animado. Evidentemente, la parte técnica tenía mucho que ver. Estás atado un poco por lo que tus sistemas pueden ofrecer a nivel de realismo, que era muy poquito, y es mucho más fácil irse a apuestas de ese tipo. Y según las máquinas evolucionan, en la línea de poder ofrecer cosas que sí que podrían, en un momento determinado, engañar al ojo, yo quiero recordar el tráiler del Far Cry 5, que hace poco me comentaba a gente de mi entorno, durante los primeros segundos, les había llegado a engañar. Si estábamos viendo el tráiler de una película, evidentemente, poco que uno tenga el ojo entrenado, ve que no es así. Pero en esa línea, las máquinas nuevas ofrecen otras opciones. Y yo estoy de acuerdo. O sea, cuando la apuesta es más adulta, seguramente el componente realista tiene más peso. Y sin embargo, el videojuego sigue apostando siempre por introducir esas pinceladas que tú decías. Y en muy raras ocasiones el juego es estrictamente realista u ofrece historias y formas de enfrentarse a esas historias que sean, como digo, 100% realistas. Sí, a mí eso creo que quizás es porque nos intenten en todo momento decir, esto es un videojuego igualmente. Es decir, esto es videojuego. Y es una manera de romper la cuarta pared, de decirle al espectador que realista es todo, pero no olvides que no hay una separación aquí con el asunto. Quizás el máximo exponente de realismo que hemos tenido recientemente, aunque polémica porque había gente que decía que quizás no era tan realista, Kingdom Come. título de rol que dijeron, no, no, nosotros, puramente medieval. Bueno, pero tiene ese punto épico medieval que es, bueno, mainstream en el videojuego. Sí, ambientado en Europa, pero no sé dónde. Pero que ellos querían prescindir de todo elemento mágico y fantástico, ¿no? Absolutamente todo y ceñirse incluso históricamente a acontecimientos, no acontecimientos, pero sí, digamos, a cómo funcionaba la sociedad por aquel entonces. Venía un poco la crítica en la línea de cosas que no eran tan estrictamente... Que se había tomado un poco de licencias el creador cuando te lo habían prometido como algo muy real. Respetuosas con la realidad del momento. Sí, pero yo creo que justamente, volviendo un poco a lo de antes, el videojuego te intenta contar siempre o transmitir que es un videojuego, lo hemos visto también con los GTA, los GTA buscan ser realistas, pero luego siempre tienen algún elemento muy caricaturesco, muy grotesco, muy exagerado, que dices tú, vale, ok, esto sale mucho. Y bueno, repito, una manera de separarlo de la realidad. Fíjate que yo también creo, es interesante pensar aquí o referirnos a los indies, ¿no? Al videojuego indie que yo creo que también es el que se puede permitir, quizá porque no aspira a llegar a un público tan masivo, es decir, de partida uno sabe, creo, un estudio sabe que no va a llegar a tanta gente. Fuck, perdón. Y bueno, Juan, pues esto es meter un evento de fantasía en un entorno un poco más serio, por lo menos que lo busca o intenta serlo. Bien, pues tras este evento, tras este elemento inesperado, no, seguimos. Yo decía que el videojuego independiente seguramente es el que se puede permitir ir en esa línea un poco más con los pies en el suelo. Hay muchos ejemplos de títulos que apuestan por historias muy mundanas, muy del día a día, con cero trascendencia a nivel fantástico y que, bueno, la gente abraza también con gusto. Es decir, yo no creo que tenga que ser necesariamente o estar presente el elemento fantástico en un videojuego para funcionar, pero sí que es verdad que cuando quieres llegar a la masa, quizá porque es una vía de escape también para lo que vivimos normalmente, el videojuego apuesta por siempre ir un paso más allá y que su realismo sea el punto de partida para luego ofrecer experiencias de las que, evidentemente, no podemos disfrutar en nuestra vida cada día. Mira, un apunte, ahora que decías lo de los videojuegos independientes, realistas y demás, uno que quizás combina bastante bien fantasía con realismo es What Remains of Edith Finch. Y con, digamos de manera muy concreta, la chica va caminando por la casa, eso es la parte realista, pero todos los recuerdos que es en los que nosotros danzamos y jugamos son fantasiosos porque son recuerdos y muchas veces son como los vivían las mismas personas y nosotros al leer el diario lo que encontramos los interpretamos. Entonces se comete una fantasía pura y dura. Hay momentos en los que eres un tiburón bajando por una ladera, o en otros momentos eres un gato saltando por ramas de árbol y tal. Y ahí sí que veo una manera de contarte una historia... Sí, justificar, pero contar una historia seria utilizando fantasía. Todo lo contrario de lo que decíamos al principio. Justificar el uso del elemento fantástico de una forma que sea plausible, el recuerdo, la memoria o incluso la imaginación. Y por último, por terminar, porque al final todo como hacemos siempre, y en eso tenemos que estar también muy agradecidos, porque ha habido mucha interacción con los últimos temas propuestos en el programa, y evidentemente esto es una razón más para invitaros a hacer debate después de que veáis la nueva partida. Digo, es el recurrir a capítulos históricos que quizá no lo hemos tocado, o no lo hemos tocado todavía de forma muy profunda. Se ha hablado un poquito de Kingdom Come, pero capítulos concretos en las guerras, que vamos a decir de ellas, la Segunda Guerra Mundial, tal manida, la primera un poco menos, para ambientar juegos. Yo no sé si también la gente en esa línea prefiere revivir capítulos de la historia siendo el protagonista, o el videojuego, como decíamos, no se invita precisamente porque da posibilidades múltiples de acercamiento a la experiencia lúdica, a vivir cosas que son directamente imposibles, y que si no es de esta forma, el cine sí, pero no con esa forma de que actúa. Quizás en ambientaciones históricas los ejemplos más claros que tenemos son los juegos de estrategia, como los Total War, que son pura campaña histórica, y luego tenemos el contrapunto, que es StarCraft, que es fantasía pura y dura, o WarCraft. Bueno, pues, invitados queráis a hacer también reflexión en esa línea, qué pensáis respecto de lo que decimos, realismo o no, elementos fantásticos combinados con realismo, capítulos puramente históricos que revivir en primera persona, y cómo veis también el momento que vivimos en cuanto a tendencias, ambientaciones, en fin, un poco todo lo que hemos debatido, contando a vosotros también. Segundo de los temas que os traemos esta semana tiene que ver con los medios y el videojuego. Vamos a explicarlo, vamos a tratar de explicar qué es lo que hemos querido plantear, porque además, durante nuestro rato previo al programa, siempre os lo decimos, ¿no? Estamos ahí un poco gestando cómo queremos enfocar los temas, y este nos parecía que seguramente con lo que le vamos a dedicar se queda escaso. Bueno, se puede profundizar mucho más, en todo se puede profundizar un poquito más. Yo creo que los que tenéis un poco esa tarea, ese ejercicio extra, sois vosotros después de ese debate. Que, por cierto, aprovecho ahora que hablamos de debate y comentarios, muchas gracias a todos los que escribís, porque en el programa anterior hubo ahí debates muy interesantes con el multiplayer, con el offline y tal, y hay una comunidad muy guapa que se está gestando ahí. No dejéis de leerlos, porque esos debates a los que... Enriquecen mucho más lo que nosotros comentamos. Amplían el programa, el programa yo creo que continúa más allá de los minutos que dura el vídeo. Decía, lo que queríamos plantear sobre todo es la oportunidad o lo idóneo o la posibilidad, no sé cómo decirlo, de que el videojuego regresase a la tele. Y me explico, nosotros estamos acostumbrados, creo que es el estándar, a consumir nuestros análisis, textos y demás, reportajes, tanto vía online como en prensa escrita. El papel que sigue existiendo, pese a todo, enhorabuena a los que estáis ahí haciendo mes tras mes trabajo para que eso sea así. Y bueno, coexiste de alguna manera, pero la televisión de un tipo a esta parte ha quedado relegada a un segundo plano, quitando el tema de los esports, de lo que no hablaremos hoy aquí, y que sigue teniendo su espacio en la tele, de forma quizá un tanto testimonial o muy circunscrito a lo que es la competición y demás, pero dejando eso de un lado, el videojuego mainstream, el que nosotros tratamos y del que más podemos en un momento determinado interesarnos, no tiene en la tele hoy como sí que tuvo en otro momento su presencia fuerte. Yo recuerdo que durante unos años, porque el medio online no tenía esa fuerza, antes lo hablábamos, había programas que sí que tuvieron su momento, VitaVita en la 2, hace muchísimo tiempo, pues no hace tanto hubo un canal, creo que era en canal satélite, que ya evidentemente no existe, pero bueno, que se llamaba canal C2 puntos, que era toda su programación refería al mundo de los videojuegos, hablamos de hace unos 15 o 20 años, quiero recordar, tiempos de PS2 y demás, con programas muy interesantes, por cierto, DOF 6 y otros, que desapareció, y de un tiempo a esta parte el videojuego, si tiene presencia en la tele, es de forma muy testimonial, en horarios, en franjas horarias como muy bizarras, tío, dos de la mañana, una de la mañana, cosas así. Exacto, entonces lo que planteamos es, y aquí empezamos ya si quieres un poco hablar, si el consumidor, nosotros, vosotros, del videojuego actual, entendería el lenguaje televisivo como una forma de contar y de acceder a la información, si a lo mejor la tele ya no tiene esa importancia que tenía entonces, parece que la tele, en tiempo no demasiado antiguo, justificaba cualquier contenido, y lo que estaba ahí se legitimaba como contenido importante, no sé si es que la tele ya no importa tanto para las generaciones nuevas, no sé tío, ¿cómo planteamos esto? ¿Tú ves el videojuego volviendo a la tele de forma, pues con importancia? Rápido, rápido, no, o sea, con la importancia que tuvo anteriormente, no, pero porque esto responde a una evolución que se ha ido viendo a lo largo de los últimos años, primero, y la llegada de YouTube, la llegada de YouTube ha hecho que muchos chavales consuman ahí lo que quieren conocer sobre videojuegos, lo que responde también a una pantallización de la sociedad, ahora mismo consumimos todos, todo, delante de una pantalla que lo podemos tener en la palma de nuestras manos o en el ordenador, iPhone, tablet, Android, cualquier PC o Mac que tengas por ahí, y además, eso hace que no esté sujeto a horarios fijos, que, pues, a día de hoy, pues tal cual está concebida, digamos, lo que es la sociedad, ya no nos detenemos, ya no nos paramos tanto a que alguien nos diga lo que nos quiere decir cuando él lo decide, lo decidimos nosotros cuando le queremos escuchar. Por eso, pues muchas veces los streamings que hay en Twitch, sí, son a una hora determinada, pero no te obliga a verlo porque siempre queda guardado para que tú puedas recuperarlo. Esos mismos streamings te permiten tanto volver atrás, como he dicho, como incluso ver y repetir ciertas partes que te interesen concretamente o incluso tonterías como cortar un clip y subirlo a Twitter, compartirlo y demás. Todo eso no lo ofrece la televisión y a día de hoy, yo, por ejemplo, sí me crié con una televisión en mi habitación que mis padres me regalaron cuando tuve cierta edad, pero ahora no sé por qué me da que los chavales ya no tienen televisión en la habitación. Tendrán su monitor en todo caso. Efectivamente, para jugar a las consolas. Entonces le estás diciendo a una persona que vaya a ese sitio extraño llamado Salón donde están sus padres viendo Sálvame que se siente allí y que coja el mando. No, no, yo creo que los chavales a día de hoy no lo conciben. Esa opción de sentarse, me lo invento, a las seis de la tarde a encender la segunda televisión española para ver algo de videojuegos. Has dicho una cosa importante, hablas de los chavales, o sea, te refieres a las generaciones más jóvenes que evidentemente ya están dentro de eso que tú describes. Sí, digo generaciones que ya se han criado con eso. Claro, yo ahora me incluyo también en eso pero no me he criado de esa manera, claro, pero sí. Pero tú consumes ahora mismo el... tu interés por el videojuego se fundamenta en eso. Me resulta mucho más cómodo consumir algo sobre videojuegos en la misma plataforma en la que juego. El ordenador, por ejemplo. Claro, supongo que la esperanza para la tele tendría que ver con o bien entender eso y ofrecer alternativas. Difícil, porque la televisión es lo que es y pese a que hay plataformas hoy en día que te permiten consumir también a la carta pues no es tan accesible como puede ser evidentemente YouTube o demás o intentar dirigirse a ese otro público que como yo, por ejemplo, sigue pensando que la televisión o en la televisión por simplemente eso que consumió durante años, ¿no? Parece, ofrece contenido como de más calidad y me explico. No de más calidad en cuanto a cómo se comunican las cosas o qué se dice porque yo pienso que hay gente muy capaz que no tiene ningún interés en aparecer delante de una cámara de televisión contando cosas en YouTube, por ejemplo, pero todo a nivel formal. Es verdad que la televisión tiende a empacar lo que cuenta de una forma como más vistosa, suele haber bastante dinero para invertir en producción y no sé si el videojuego necesita eso, que esa es otra historia, ¿no? Hasta qué punto se podría justificar una inversión televisiva hablando estrictamente de videojuegos y dirigiéndose a un público que pudiese aceptar eso como una forma pues interesante para acceder a la información. No tengo tan claro. Quizá eso también puede ser la forma de... O el porqué choca, ¿no? Creo que también, sí, creo que también el problema aparte de ahí el retorno de la misma inversión. La televisión requiere una inversión muy grande, un equipo de producción igual no muy grande pero que sí ya lleva muchísimo más dinero que el youtuber en su casa que igual te va a contar lo mismo con una camarita puesta que le ha costado 200 euros como mucho. Entonces, quizás la televisión dice ojo, cuidado porque estamos compitiendo con un mercado cuyas producciones son muy pequeñas y vamos a dar casi por lo menos a nivel de información es el mismo tipo de información. Ahora como lo des también es distinto, ¿no? Que también sabemos que los youtubers y los presentadores de televisión se ganan al público por cómo son ellos. Claro. Y en la televisión pues podrás encontrar algo que no te ofrecen los videojuegos pero al final luego lo que es objetivo es decir, la misma noticia te la van a contar en un lado y en otro. Entonces dicen ¿nos compensa invertir tanto dinero en algo que a lo mejor luego no nos da ese retorno? Claro. Luego también está el punto de quién te lo cuenta. O sea, estamos hablando del medio, estamos hablando de si quieres incluso del lenguaje, de lo que tiene que ver con el dinero que se necesita pero también el sector de la prensa del videojuego que hoy de alguna forma pues lidera o es referente o conoce el consumidor no tiene formación televisiva. Es decir, lo que hacemos nosotros aquí teniendo ese punto un poco formal porque bueno, estamos comunicando a una cámara y demás no deja de ser parecido a lo que puede hacer cualquier otro youtuber en su casa. Estamos dentro de ese lenguaje y no tenemos una formación televisiva al uso pero es que creo que el quien la tiene probablemente no hable nuestro lenguaje es decir, no sepa llegar a esa gente que hoy como tú decías consume su información diaria en otras ventanas. Entonces también ahí habría un choque yo creo que a nivel de decisión de quién ha ocurrido no en videojuegos pero sí se han hecho experimentos de trasladar youtubers a la televisión y ver qué no sanciona porque el trabajo es completamente distinto. Se ven sometidos a un guión que a lo mejor no necesariamente han escrito ellos con unos ritmos de trabajo a nivel de rodaje muy distintos a cómo trabajan en su casa por lo que se pierde dinamismo y se pierde justamente la esencia de esa persona que sabe trasladar perfectamente en su canal personal. Yo pienso fíjate que si hay alguna fórmula que podría funcionar en la tele no tiene tanto que ver con el contar cosas a la cámara de forma pues parecida a la que podemos estar haciendo nosotros ahora porque eso ya hay cantidad de lugares donde se ofrece y yo creo que no es necesario ahondar en eso sino buscar alternativas que quizá porque se puede disponer de más inversión pues medios online quizá nos estén ofreciendo me refiero documentales que sí que podrían tener un interés social estamos acostumbrados a ver como Jordi Eboleno nos acerca a cosas muy interesantes un montón de cosas cada semana y tienen un éxito brutal en televisión si ese mismo enfoque por ejemplo y estoy soltando a lo mejor ideas que alguien podría decir ah mira que buena idea es mía la idea concuerdo concuerdo perfectamente con lo que dices dijesen mira por ahí puede haber una vía es decir hay mucho que contar en torno al videojuego que no se está contando y que en la televisión sí que podría tener un interés e incluso llegar a a público que habitualmente oyendo la palabra videojuego giraría la cabeza es decir anda no me interesa hasta que me lo cuentan de esta forma o me hablan de esto eso sí que podría creo yo tener cabello en la televisión y podría llegar a un montón de gente sin embargo parece que no hay mucha gente interesado en hacer algo así no sé por qué no de momento pero yo creo que es algo que sí que puede cambiar con el tiempo porque lo estamos viendo también en papel se están empezando a estilar cada vez más las revistas gourmet que te ofrecen una visión un poco alternativa y distinta de lo que hemos visto a lo largo de los últimos años el papel lleva un mogollón de años en todo el mundo y está empezando a ocurrir ahora en nuestro país en España siempre hablando quizás en la televisión pues dale dos o tres años y podamos ver un periodismo más de investigación más enfocado a entrevistas a conocer es que sin ir más lejos Hellblade que lo comentábamos antes en su canal de YouTube hizo su propio documental explicando el making of del juego y eso es verdad que lo han hecho en YouTube pero es un filmato puramente televisivo y lo ha petado dices tú ¿cuándo ver a una persona sentada delante de una cámara con un micro contando cómo es el desarrollo de sonido le interesó a alguien? pues la manera como lo cuentan que sí que es verdad que es mucho más de investigación ellos se pueden investigar a sí mismos es mucho más fácil también ha interesado un mogollón de personas y no solo periodistas hay más ejemplos pero bueno todos de momento viven en el mundo online porque como decimos el público está ahí habría que ver si alguien se lanza yo personalmente me gustaría ver apuestas diferentes en televisión apuestas que tengan que ver como digo por temas menos nicho siento que el videojuego ya de por sí es un mundo muy amplio pero hay mucha gente todavía que piensa que puede ser no interesante porque no están acostumbrados a jugar no suelen dedicar tiempo a coger el mando pero creo que hay cosas que se podrían contar en televisión y me apetecería verlas ahí más que nada porque yo sigo pensando que la tele tiene un lugar en el mercado que me equivoque pues puede ser quizá por eso no hay nada ahora en las parrillas la televisión no está muerta puede coexistir perfectamente como lo hace la radio o la prensa escrita chicos que pensáis como siempre decidnos que recordáis o que os gustaría ver y si creéis que tiene sentido que el videojuego vuelva a la televisión de forma legítima y con contenido que pueda encajar como otros contenidos que tienen pues un recorrido de muchos años en televisión y funcionan muy bien pese a que a priori podrían parecer no tan interesantes o sea que estamos leyendo al principio mencionábamos las ambientaciones comentamos las ambientaciones nórdicas y justamente queremos traeros un avance que no nosotros lo va a traer salva del análisis del nuevo God of War de Playstation 4 pero bueno casi mejor vamos a dejar que lo haga él muy buenas compañeros da gusto volveros a ver bienvenido Dani más que nada porque si los de la taberna pues podemos descansar un poco pero era justo que hoy me invitaras más que nada para poder hablar nada medio minutito un minutito de God of War ha salido el análisis ya lo habéis visto en MediStation ha generado mucho revuelo era uno de los juegos más esperados y yo creo que ha sido un exitazo es un título que está en desarrollo de hace cuatro años que la gente criticó mucho el cambio de perspectiva si se parecía demasiado de Last of Us si perdíamos la acción Santa Mónica y Cory Barlock han conseguido un juegazo enorme un título que sigue siendo de acción salvaje con un sistema de combate diferente no es hack and slash pero sí que tiene muchas posibilidades y sobre todo cuando avanzas pues te encuentras con un sistema que se desata en la segunda mitad de juego con mucha exploración el sistema de loot recursos para conseguir más equipo una historia que engancha Atreus el hijo es todo un acierto y aporta muchísimo a Kratos y al jugador y un tramo final cuando acabas la campaña con desafíos enormes con muchas cosas por hacer y un portento técnico sin duda uno de los 3, 4, 5 mejores exclusivos de Playstation 4 leeros el análisis de Playstation ved el video análisis que hemos hecho con Dani y seguro que os gusta porque el título tiene pintazas sale el próximo día 20 si no me equivoco y a nosotros nos ha encantado bueno chicos pues como siempre invitándoos lo hacíamos hace un segundito a vuestra participación invitándoos a participar en estos temas de debate que os traemos nosotros sembramos un poquito la historia ponemos esa semilla ahí y nos gusta ver cómo crece la cosa después en los comentarios y cómo entre vosotros sí vais pues ampliando la cuestión os leemos siempre esas gracias que dabas tú antes las repetimos estáis pendientes de lo que contamos y nada nos vamos una semana más subiendo experiencia tío dejadnos en los comentarios temas que queréis que tratemos que no nos olvidamos de vosotros porque luego gente como Zafiro nos dice interesante programa pero se os ha olvidado la sección de comentarios dejadnos ahí abajo y en el programa siguiente lo respetamos Zafiro que dejó un tema pero como amiguete lo tratamos en el podcast de esta semana hemos preferido no volver a hacerlo muy bien pues ese apunte que os manda Dani son los deberes y yo me vuelvo a repetir en el agradecimiento por vuestra fidelidad y dentro de bueno espero que dos semanitas regresamos con más como cada semana en nueva partida en MediStation adiós chao ¡Suscríbete al canal!